Desde Andalucía Información.es estamos escribiendo el futuro desde el presente de tu ciudad. Hoy viernes 25 de octubre abrimos Andalucía Información.es con que la jueza Mercedes Alaya ya tiene incorporado al sumario del escándalo por la trama de los Eres, el que en el año 2004 pactó el entonces Director General de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, con la dirección del Grupo Yoli, según ha podido confirmar viva en medios judiciales. A la juez titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla no le había pasado inadvertido el Eres de la empresa editora de periódicos como Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Diario de Sevilla, Vuelve Información, Málaga Hoy, Granada Hoy, El Día de Córdoba y Diario de Almería, hasta el punto de que ya preguntó sobre el mismo durante el interrogatorio al ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Ya en la redacción de Andalucía también destacamos una trama con hilos en toda España, y es que agentes de la Policía Nacional han detenido a 18 personas e imputadas a otras 11 por distribuir en Internet vídeos que muestran abusos sexuales de adultos a niños de entre 4 y 6 años. Según ha informado la Policía, se han intervenido 80 discos duros, 7 CPUs, 10 ordenadores portátiles y cerca de 200 soportes de almacenamiento en diferentes formatos, tal y como hemos podido saber a primera hora de esta mañana. En Andalucía también recalcamos que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Sindicato de Estudiantes han coincidido en apuntar a un seguimiento en Andalucía de la huelga general nacional convocada en el ámbito de educación contra la ONCE de en torno a un 90% por parte de los alumnos de centros educativos andaluces. Por otro lado, en el digital de Huelva mostramos un vídeo impresionante captado ayer cuando la empresa Fertiberia activó el plan de emergencia interior de la factoría de Palos de la Frontera tras registrarse un incendio en la sala de compresores de la planta de síntesis de estas instalaciones. El incidente, según informó la propia empresa, se ha producido en la sala de compresores de la planta de síntesis de la factoría cuando, por causa desconocida, ha empezado a arder un compresor de aire. En el digital de España abrimos recordando la figura de Manolo Escobar después de que falleciera ayer jueves a los 82 años de edad en Benidorm. A mediados del pasado mes de septiembre, su representante Gabriel García Mármol explicó que el cantante suspendía las actuaciones que tenía previstas para los próximos meses debido a una recaída en su enfermedad de cáncer, que lo obligaba a incrementar su tratamiento de quimioterapia. Por último, en el digital de deportes recordamos que el Betis logró una importante victoria en la Europa League que lo coloca al líder tras un gol del canterano Vadillo ante el Guimaraes. Los de Mel no ofrecieron un gran juego, pero sí fueron los bastante efectivos en un trabajado partido. Por su parte, el Sevilla de Emery continúa su irregular campaña y se trajo un punto en extremis tras el empate logrado por Vitolo en el minuto 88 entre Slovakia y Bérez. Por último, el Valencia cambió el pésimo decorado de la Liga y los de Jukic se dieron un festín en un partido fácil que acabó con un 5-1 ante el Galen en un duelo en el que destacó Cede. Más noticias al minuto en laandaluciainformacion.es Todavía no nos conoces, ¿a qué esperas?